Esta noche gente de Yolien, gente de Bonito, gente de Aurora, a los sonidos que nos acompañan esta noche en este paquetazo, señoras y señores, tenemos un sonido, un sonido dracónico directamente desde Milwaukee, Wisconsin, tenemos también el sonido barroco de Grand Rapids, Michigan y por supuesto, los mejores sonidos de aquí de casa. En un ratito más viene DJ Skate, de la 25.5, Radio Mata, que creo que sí, mi compadre que acaba de tocar, sonido guapachoso, salve señoras y señores, rápido de la información, el tiempo es solo, el tiempo es solo en esta noche, así que, evento roqueo Somideo, próximo, Villaranes, sonido dracónico, Arturo Eas, aquí, directamente desde México, señor y señores también. La banda de rock, Malapacha, por supuesto, su poco sello, su amigo Cali, sonido vacío, sonido de llamar y el camino de su servilleta. Toda la gente paga solamente 10 baritos antes de las 10 de la noche. Vamos a darles a todos los amigos del grupo MIE, que nos va a tocar, el aplauso también para el grupo MIE, señoras y señores. Bueno, vamos a dejarles, vamos a dejarlos esta noche, nada más y nada menos que la única, la internacional, señoras y señores, los honoros de los principios. ¡Gracias! 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 ¡Vale rollo! Salvagnol. Porfaith a eseaveение. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!